Porque encontramos en determinados momentos del partido muy buen fútbol, esperamos seguir trabajando así y seguir sumando en la tabla. ¿Estás muy conveniente? ¿Tuviste en Italia? Sí, tuve un golpe fuerte que me causó un poco de náuseas y mareas, pero no es nada grave, gracias a Dios. Oscar, hoy un poco más de soltura, el que doy un poco más ya de creación y que ese Barcelona que siempre ha tenido esa eficacia en la delantera, hoy la sacó. Sí, nosotros en la semana trabajamos para que las ocasiones que creamos podamos concretizarlas y hoy se hizo realidad, gracias a Dios. Entonces, contentos por el triunfo. ¿Cómo ha tomado ustedes la salida del profesor Guillermo Almada en este oferta? Pues, ya venía desde hace mucho tiempo, veníamos con un trabajo importante con él. Un poco tristes, pero hay que seguir en nuestro camino, los objetivos que nos hemos trazado para seguir adelante. Hoy lo significativo ha sido que se le ha dado una merecida victoria al profesor Guillermo Almada. Creo que eso era lo que importaba hoy. Sí, siempre importa ganar, independientemente de que el profe, si fuera o no, teníamos que ganar porque estábamos muy mal parados en la tabla, entonces siempre debíamos ser mejor. ¿Sientes que te vas a pensar en el Barcelona cada vez más? Sí, cada vez me siento mejor, con mis compañeros, todo, y muy contento. Quizá falta un poco más, pero poco a poco lo he logrado. Ojalá, sí, poco tiempo, poco tiempo acá lo que tiene que ver a Guillermo Almada acá en este tiempo en el estadio, acá con Barcelona. Ese poco tiempo, ¿qué te deja de desafiarse el entrenador del Barcelona? Es un gran técnico, que tiene unos conceptos muy claros de fútbol, yo creo que hizo crecer muchísimo más la institución, con muchas enseñanzas. ¿Ese fue el otro grupo de esa entrada? ¿Fue el jugador de piscina? Sí, sí, fue de esa entrada. ¿No crees que vaya más? ¿Hay que intentar estar en tu último partido? No, no, no creo, pero estar mucho mejor. ¿O sea, no es de consideración? Sí. Bueno, ahí está, también Oscar Estupiñán, el jugador...